Voy a probar acá en vídeo la aplicación de XCAD, es la extensión de Google Chrome que te paga por ver vídeos de YouTube. ¿Qué tal chicos? Soy Kamanus y como dije en la intro, lo que voy a estar probando es la nueva sección de XCAD. Una vez había hecho un vídeo review sobre este proyecto, después creció muchísimo, ya tiene más de 100.000 usuarios y han sacado un segundo producto llamado Play, que es lo que voy a ver a continuación. Una cosa más, disclaimer, este vídeo es patrocinado, XCAD a mí me contactó para que haga un segundo review cuando vieron el primero que les gustó, así que este vídeo sí está sponsoreado, lo cual no quita que el review es completamente honesto y voy a mostrar el paso a paso y los resultados reales, pero vale la pena aclararlo. Y ahora sí, vamos a ver entonces la página de internet, esta es la aplicación, por ahí lo recuerdan del vídeo anterior, para descargarlo es muy simple, en la parte de download, pero lo más importante acá es que para poder usarlo hoy por hoy tiene acceso limitado, es muy nuevo, entonces tienen que generar un código. Miren, estos códigos son limitados día a día, con lo cual si lo prueban quizá no puedan entrar y tengan que probar el día siguiente. Yo les voy a dejar códigos en la descripción que todavía no están utilizados, pero vuelan, porque lo que están haciendo mientras están en la alfa es permitir que muy poca gente entre a probarlo. Actualmente somos 1800 creo, los que estamos dentro, es muy chiquitito hasta el momento. Bien, ahora sí vamos a la aplicación. Entonces, la aplicación la descargué por acá, fíjense que tienen Fan Tokens y Play. Fan Tokens es la idea original, lo probé hace dos días y generé dos centavos viendo un solo vídeo. La condición es ver el 80% del vídeo. No pagué nada, simplemente me generó eso. El tenerlo instalado, ver a cualquier creador de contenido como ByVirus por ejemplo, que por ahí lo vería de todos modos, me pareció bastante interesante. Pero no es el motivo de ser de este vídeo, el motivo es Play. Voy a probar esta sección de aquí, la cual todavía no he experimentado. Entonces, lo primero que me pide es que elije una caja. Miren, el proyecto me pasó los ingresos, costos de reparación y todos los datos de cada una de las realizas. Te las dejo acá, yo no las he comprobado, solamente he utilizado la básica, pero si les interesa saber cómo rendirían las demás, acá tienen toda la información. Para aprender sobre la aplicación, vi vídeos de otros youtubers y han agregado un nuevo tipo de cajas porque se ve que eran bastante caras. Porque miren, está la rara que cuesta, ¿cuánto? ¿2.400 dólares? Esta cuesta unos, ¿está por acá? ¿1.490 dólares? Después está la común, como la más barata de 514. Y esta es nueva. Esta es súper reciente de ahora, porque en los vídeos que vi para aprender, que son de por ahí hace 10 días, la verdad que no estaba. Así que bueno, esta es muy nueva, 131, voy a ir con esta que es la más económica de todas. Entonces lo que me piden es que deposite 0.57 BNBs en la billetera. Voy a depositar, depositar BNB y copio el adres. En mi caso lo tengo en Metamask, lo podría sacar de un centralizado o lo que sea. Voy a hacer toda la experiencia verdadera y mostrada en cámara, a ver cómo funciona y después al terminarla voy a las conclusiones. Esto es completamente la fase experimental del vídeo. Bien, voy a Metamask. Acá mismo tengo 1, así que voy a mandar 0.6 por comisiones y todo lo que me alcance verdaderamente. 0.6, ahí tenemos. Siguiente. Y confirmar. Así que lo primero, me lo estoy transfiriendo al BNB para hacer la prueba en cuanto llegue y continuamos. Bueno, llegó instantáneamente. Tomé un trago de café y ya tenía los 0.6 acá. Lo siguiente que me pide entonces es, ya deposité, que es la fase 1. Vamos a Play. Elegir una caja. Vamos a elegir la más barata de todas, como dijimos. Acá lo tenemos. Preparar caja. Y me dice, vas a gastarte 0.56 y vas a recibir estos dos. Básicamente la conversión la hace sola. No tengo que gastarla yo. Pensé que iba a tener que usar el swap, pero no. Así que calcularle el fee de transacción. Confirmamos. Y a ver. Voy a estar preparando mi caja básica. Perfecto. Bueno, ya pasó la transacción. Y si ven, miren. Si elijo otras cajas me dice comprar, pero lo que ya abrí, ya la tenemos. Calcular el fee. Abrir caja ahora. Y aparentemente ya estás creando NFT. Ok, veamos qué nos toca. Me imagino que acorde a la rareza y acorde a las estadísticas que vienen en el NFT es si voy a producir más o menos. Pero bueno, enseguida lo probamos. Creación terminada. Cerrar. Ahí me lo estás generando. Tiempo estimado entre 1 y 2 minutos, chicos, para generarlo. Así que nada, me tomo un café y espero. Bueno, ahí lo terminé de crear. A ver, lo que me creó es un NFT denominado nerd. Tengo el número 1867, nivel 15. Especialidad fan. Reparar. Me imagino que hay que gastar token después en repararlo, por lo que dice acá. 5 de 5. Debe tener 5 usos, entonces. Igual ahora lo probamos y vemos qué pasa. Battle record. Hay un sistema de batalla, por lo que veo. Derrotas y victorias. El punto. Juega y gana ahora. Perfecto. Activamos. Activar NFT. El nerd ha sido activado. Aceptar. Bueno, hasta ahí estamos perfectos. Lo podemos vender. Si queremos. Para recuperar el dinero. Si ponemos vender. ¿Qué nos dice? Habilitar NFT. Ah, ok. Es por pasos. No, perfecto. No lo quiero vender. Quiero probar primero. Así que voy a ir a la parte de play. Y ahora que ya lo tenemos, el siguiente punto es ponernos a ver. ¿A qué vamos a ver? Hay que ver el 80% del video. Así que voy a ver este y este que tiene 9.41. Hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy me meterá el servidor avanzado. Probaremos a la personaje nueva que se llama Sonia. Ah, y le bajé el volumen porque estaba grabando con el volumen de Donato arriba y no se me escuchaba nada. Miren esto. Cuando estoy viendo el video me aparecieron unos puntitos acá abajo. Esto en la versión original no aparecía en la versión de XK de anterior. Esto es nuevo. Y me está diciendo que entonces estoy viendo efectivamente el video. Tengo que abrir el 80% del video para que me lo contabilice. Y acá arriba me aparece como THED. Como que estoy viendo tokens de D de Donato. Bueno, en definitiva nada. Voy a esperar que pase el 80% del video y vemos cuál es el resultado. Miren esto. Bueno, cuando ya cumpliste con el 80% del video los puntitos de acá abajo desaparecieron. Como que ya está. Ya con eso puedo cerrar. Así que cierro por acá. Abro XK de que es lo interesante. Y lo primero que encuentro es que bueno, vistas. Fue uno de estos plays con lo cual me quedan 4 vistas el día de hoy. Visaciones pendientes 4. Acá está. Reparar también 4 de 5. Se ve que cada 5 voy a tener que repararlo. ¿Qué lo voy a hacer ahora? A ver, lo que voy a hacer ahora ¿saben qué es? Gastármelo todo para ver cuánto me cuesta repararlo. Y finalmente las ganancias fueron de 0.61 centavos. Lo equivalente a 8 plays. ¿Saben qué voy a hacer antes de reclamar? Esperen que voy a gastarme las 4 completas. Así hacemos la cuenta de cuánto sería la rentabilidad mensual teniendo en cuenta las reparaciones. Chicos, les trae un pro tip que me di cuenta recién. Mientras estaba viendo. Miren, lo vi a Auron, vi a Bytarif. Acá estaba buscando. Pero la verdad es que da igual ver un video de 20 minutos que ver uno de 3. Así que encontré videos de 3 minutos y finalmente lo completé con eso. En fin, voy a XCAD a ver los resultados. Como ven, se me rompió completo. Sí, el NFT más barato de todos. Tiene 5 usos, hay que arreglarlo. Junté 3 dólares con 6 centavos. Lo importante acá es que para arreglarlo, si vamos a reparar, me pide 8 plays. Con lo cual, al final del día, de las 5 vistas, una es para arreglar. Son 4 limpias. Entonces hago la cuenta. Vamos a ver la cuenta. Acá estuve haciendo un poco de matemática fuera de cámara. Entonces, me dio 3.06, es lo que gané en dólares. Lo voy a dividir por 5. Entonces, cada uno me dio aproximadamente 60 centavos, cada vista. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que 60 centavos me cuesta arreglarlo. Son 4, lo multiplico por 4. Son 2,44. Esto es lo que ganó por día, con el NFT más barato. Por 30, al mes son 73,44. Y yo pagué 171 el NFT. Dividido, ¿cuánto dijimos? 73.44. Entonces, en 2 meses, más o menos 2.3 meses, es cuando terminaría de recuperar mi inversión. Hasta ahí vamos. Bien, esto es con el más barato de todos. Los más avanzados, por supuesto, que dan más rentabilidad. Pero bien, yo quería probar con el más económico. Ahora, la gente de XCAD ya manifestó que va a haber un montón de usabilidad para el token. Y el token es bastante nuevo. De hecho, si vamos a CoinMarketCap y ponemos Play, nos vamos a encontrar el desempeño actual del token. El token es un token que todavía está muy nuevito. All salió el mes pasado, a mitad de mes. Y actualmente se encuentra en 0.076. Ahora, ¿qué quiere decir este proyecto? ¿Me deja plata? ¿No me deja plata? Bueno, claramente no me va a ser millonario. Eso, por supuesto. Pero lo que sí tiene de bueno es que me puede dar una renta, por lo menos mientras el token se mantenga saludable. Es bastante nuevo, así que hoy por hoy está generando plata. Pero recuerden que en el caso es siempre dependiente de la cantidad de utilidad que tenga. Al ser algo bastante nuevo hoy por hoy, está rindiendo muy bien. XCAD lleva una nueva experiencia, tiene mucha estructura. Y han manifestado que va a haber un montón de procesos de usabilidad del token de Play. Con lo cual, de momento, está fuerte. Pero sabemos que en el caso de que el minteo exceda la usabilidad, podría caerse. Depende mucho de la volatilidad del token. Eso siempre hay que considerarlo. El riesgo del proyecto es que el token caiga de precio. Ahora, si les interesa probarlo, dos cosas. Número uno, les voy a dejar códigos de acceso en la descripción. Y número dos, a los que comenten este video... Esto lo dejé para el final, para que lleve hasta el final a ver el video, ¿no? Les voy a estar sorteando el NFT que acabo de mintear. Porque la verdad es que lo que me termina pasando es que entre viajes, trabajo y todo, no termino sacándole provecho. Con lo cual, prefiero sortearlo. Así que, dejo abajo códigos de acceso en la descripción. Y número dos, si comentás, participás por el sorteo. Nos vemos, chicos. Chau. Chau.